Desde que me cambié a Claro y me compré el pack Conectados, me siento como Gabriel Villarán. Tan surfer. Tan cool. Una izquierda por aquí, un aero por allá, uno que otro off the lip. Tan surfer. Siéntete surfer sin ser un surfer. Nuevo pack Conectados. Compra un Microsoft Lumia 535 y llévate unos audífonos shop. Cámbiate a Claro o renuévalo ya.